Hola amigos y amigas de Toma Notas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar nuevamente de Whatsapp. En nuestra participación anterior habíamos dado algunos tips que van a llegar a nuestro país en las últimas actualizaciones, como por ejemplo la de silenciar un grupo para siempre. Esa estuvo buena. Bueno, atentos con esto porque Whatsapp y Facebook, que son ahora ya la misma empresa, se mete de lleno en esta lucha contra la fake news. Facebook, una red social muy cuestionada con respecto a estos temas, ha tomado políticas muy serias y muy estrictas en todo el mundo con respecto a la divulgación de información falsa, sobre todo en este contexto de pandemia que tenemos todos obviamente en el planeta por el COVID-19 y el coronavirus. Esta vez Whatsapp va a implementar dentro de estas herramientas algo que es muy importante en colaboración con Facebook, que tiene que ver esto de meter directamente palabras claves en los buscadores de los mensajes reenviados. ¿Qué quiere decir? Ok, a vos te van a mandar un mensaje reenviado. Vos ya sabés que si ese mensaje tiene más de dos flechitas, ha sido reenviado más de una sola vez. Entonces, como ya hay una política de Whatsapp que no permite que un mensaje sea reenviado más de tres veces o cuatro veces dependiendo de los algoritmos, este además te va a ofrecer en muy poco tiempo en nuestro país una posibilidad o una opción, mejor dicho, para que vos puedas investigar esa información que te están mandando. ¿Esto quiere decir que Whatsapp o Internet se van a meter en tu celular? No. Bueno, habrá una serie de palabras claves en las cuales vos vas a poder tener la opción de elegir o no una lupita que va a aparecer sobre este mensaje reenviado. Clickeándola o apretándola o presionándola o clickeándola, si lo haces, a través del Whatsapp web, inmediatamente te manda a un buscador esas palabras claves que están previamente cargadas para tratar de verificar si esa información que te enviaron se encuentra en algún otro sitio de confiabilidad. ¿Ok? O de confianza. Si queremos ponerlo en este marco de confiabilidad, un sitio de confianza. Entonces, esto todavía está en experimento en Estados Unidos, lo van a implementar en Brasil, en esta parte de América y lo van a implementar en dos países europeos, que son los países donde más información falsa ha circulado en las últimas semanas y en los últimos meses, más en este contexto de COVID-19, sobre todo Estados Unidos, que está muy atento a sus próximas elecciones presidenciales. ¿En qué va a constar esto? Para hacer un repaso, te va a llegar un mensaje reenviado. Si tiene más de dos vistos, quiere decir que lo reenviaron más de dos veces, te va a aparecer la opción de una lupa. Vos presionás esa lupa e inmediatamente te trasladás hacia el buscador que ya tengas predeterminado. Puede ser Chrome o puede ser Internet Explorer o Mozilla Firefox o algún otro explorador que tengas instalado en tu teléfono o en tu sistema operativo. Y inmediatamente tratará de buscar las palabras claves de este mensaje con información fiaciente y chequeada de sitios oficiales para poder corroborar esta información. Claramente, se ha tomado muy en serio Facebook la batalla contra la fake news. Se pegó un susto enorme después de las últimas elecciones en Estados Unidos. Así que no es para menos que el gigante de las aplicaciones empiece a adoptar este tipo de políticas. ¿Cuándo llega Argentina? Todavía no hay información cierta con respecto a esto. Puede ser a finales de este año o incluso el año que viene. Dependerá de la evolución de esta herramienta dentro de la aplicación y de cómo ha generado distintas repercusiones en los usuarios y las usuarias de WhatsApp. En Argentina hay un montón, pero no somos todavía tenidos en cuenta para este tipo de experimentos. En los próximos bloques, en las próximas entregas de Toma Nota, vamos a hablar un poquito más del resto de las redes sociales, de Twitter, de Instagram y qué pasa después del boicot a Facebook y a Twitter con estas redes sociales y sus normas de seguridad. Los espero entonces en el próximo bloque de Toma Nota. ¡Gracias!